Enciano Sena, y la verdad que fue complicado, a mí me encerraron en un estudio de radio los dirigentes piqueteros. Claro, en el 2012, cuando estoy presentando el negocio de los derechos humanos, yo había hablado de la extorsión de los grupos piqueteros de Capitanich, en el 2012, 11 años atrás. Entonces cae el pelado Rossi, Tiso Talavera, el pelado Rossi, Tiso Talavera y Tito López. Tito López, no, Tito López no cae. Eran tres cenas, se los comió todos. El pelado Rossi, que en paz descanse, falleció años después. El pelado Rossi era conocido por meterse a caballo en la casa de gobierno, reclamando más planes. Tiso Talavera es un hombre de pocas palabras, pero de acción, con hechos muy violentos y, es más, un hombre acuchillado, víctima de los matones de uno de ellos. Y entran al estudio de radio. Está todo grabado, se puede buscar en YouTube. De hecho, Nelson Castro me saca cuando ve un tuit de un periodista, creo que Fabricio Bolivlota, que ayer habló en La Nación, que dice, increíble, están amenazando y apretando en vivo a un periodista de Buenos Aires, delante de las cámaras. Entonces empiezan a ingresar con los manifestantes. Me entrevistaba a un periodista Espinosa, que era muy crítico de Capitanich y después dejó de ser crítico de Capitanich. Y estábamos hablando de la extorsión, yo no sabía quiénes eran, ¿no? Y pide la palabra. Este señor, dice el pelado Rossi, no se va a ir con el culo sano si no pide disculpas al pueblo chaqueño. Este señor no sale de aquí si no pide disculpas al pueblo del Chaco. Porque nos ha tratado de extorsionadores y nosotros queremos lo mejor para el pueblo. No sé qué. Bueno, empieza un discurso. Se mete en el estudio el dueño del medio, el dueño de la radio, donde me estaban entrevistando, en Resistencia, Chaco. Dice, pero perdón, las expresiones del señor, por mí, ¿fueron en esta radio? No, fueron en la presentación de su libro anoche. Bueno, entonces arréglenlo en la calle. Salgan del estudio y arréglenlo con él en la calle. Me entregó. Me entregó. Arréglenlo en la calle. Listo. Cáguenlo a trompada. Eran como veinticinco. Estaban todas las motos, estaban las cuatro por cuatro. Estaba todo el mundo en la puerta de la radio. ¿Y cómo se afa? Manda el mensaje de Glibota diciendo lo que dice en vivo y en directo. Escúchenlo. Y escribe, fopea, advirtiendo de lo que estaba por pasar. Y yo digo, perdón, yo no tengo nada de que arrepentirme. Si ustedes firmaban los convenios con sueños compartidos y tengo los testimonios de que aprietan gente, extorsionan para los... Vos fijate, diez años atrás, contando lo que hoy todo el mundo sabe, que aprietan gente, extorsionan. Bueno. No, 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 no. Se peleaban entre ellos. No, no, no. Este no sale de acá. Que pida disculpas. No pide disculpas. Bueno. El periodista ahí estuvo bien. Decía, no, pero pará. No te trató de delincuente. Te trató de extorsionador, más o menos. Pelado Dale, pelado Rossi. Vos sabés cómo es la cosa. O sea, cae la policía y me fui escoltado. Llovían los... Ah, bueno. Por lo menos... Y no sé si me daríamos miedo a la policía que a esos tipos. Bueno, la policía me dice hasta dónde lo dejamos. Ah, no. Me dice el jefe del operativo. Señor, le recomendamos que se vaya de la provincia. Sí, yo me tengo que tomar un micro a la noche para ir a presentar el libro a Formosa. Bueno, nosotros lo dejamos acá un par de cuadras. Bien espinosa. Me acompaña a tomar un colectivo. Y me deja en la... Me deja cerca de la terminal. Y yo sigo caminando solo con el bolso a la terminal de Omnibus. Y ahí me sacan Nelson Castro. Esperé cuatro o cinco horas en la terminal. ¿En TN o Continental? En Continental y después salí en TN al volver.